¿Quieres que tus hijos interactúen con la ciencia? Diario Trome trae los afiches educativos experimentos caseros. Son cinco afiches en fino papel cuché y a todo color, donde se explica cómo realizar los experimentos científicos con materiales simples sobre el holograma, instrumentos de cuerda, el volcán, agua viajera, sopla el viento. Hoy pídelo completamente gratis junto a tu Diario Trome. Que tus hijos aprendan de manera divertida es posible gracias a los afiches educativos experimentos caseros de tu Diario Trome. Diario Trome trae más para toda la familia. ¡Gracias!